Bueno, miren, vamos a hablar entonces de Kawhi Leonard, que dice que rechaza su opción de jugador de la temporada 2019-2020 con los Raptors y se va a la agencia libre sin restricciones. Esta información la confirma Chris Haines de Yahoo Sports y, obviamente, yo sé que los Raptors, Riquelme, después de esta historia de cuento de hadas con la que terminaron los Raptors, que ahorita yo no lo decía de manera jocosa, pero realmente, siendo realistas, quizás un 1% de los cronistas pudieron haber vaticinado que los Raptors iban a ser campeones. De hecho, para mí, y siempre lo he dicho, desde la serie con Milwaukee y James, para mí era favorito Milwaukee. Y estando en la final, no pensé, al menos yo, ¿verdad?, de manera particular, pero todo el crédito para este equipo que viene a cambiar la historia de la NBA. Y lo de Kawhi fue inmensa, este hombre fue la pieza clave para que los Raptors hoy sean los campeones. Sin duda, vamos a ver en cuánto se va a cotizar, porque yo sé que los Raptors no van a dejar ir a esa pieza. Bueno, se habla de 190 millones. Hay que dárselo. Es el máximo, es el súper máximo, y es lo correcto. Es lo correcto que un hombre que viene de ser campeón, que tiene los... Envipida al final. Deje los 21.3 millones que tenía como una opción del jugador y se marcha a la agencia libre, porque es ilógico que él tomara esa opción y que dentro de esa opción tome una lesión, tenga un mal rendimiento, lo que tú quieras. Ahora mismo él está en el tope de su carrera y no hay un momento más idóneo para ir a la agencia libre. Es este mejor pasión. Y obvio, yo entiendo que los Raptors le van a buscar lo que él pide, que dejar ese hombre ahí. ¿O tú te imaginas que se lo lleven para... No, no es un asunto de que se lo lleven, es una decisión del jugador. Pero el jugador prefiere salirse del contrato de un año y firmar con el mismo equipo de Toronto, porque Toronto tiene el dinero para ofrecer el súper máximo y dentro de las bonificaciones que se le colocan a los jugadores también serían más flexibles, porque no todo el mundo quiere irse a un equipo donde hay cuatro súper estrellas. No es todo el mundo que es, que piensa de esa manera. No estoy descartando que él no lo haga, pero su principal opción ha dicho que es Toronto. Y que si se va a quedar en Toronto, que Carlos de la Cruz, que es un excelente jugador de baloncesto por ahí de la NBA, bueno, porque venga a Toronto. No que él como campeón se vaya para... Donde está Lebron, donde esté el otro, donde esté el otro, porque eso es lo que se... Porque Lebron lo quería también. No, que Lebron quiera a todo el mundo, porque Lebron quiere ganar obligado. Y a Kevin Durán también quiere. Y como él estaba solo, no pudo ganar, tiene que buscar a mucha gente. Entonces al final del camino, Lebron quiere a todo el mundo. Tú el que esté vivo y metes más de 20, Lebron lo quiere. Por eso Lebron nunca ha ganado el máximo. Querían a Thompson también. Nunca ha ganado el máximo, porque él siempre ha dejado parte de su salario, sacrificándose. Lo que yo quiero es porque él quiere gente. Claro. Para armarte el equipo que tú quieras, tenemos que... Curry cogió el máximo. Y Durán va a buscar el máximo cuando pueda. Los jugadores grandes buscan todos sus cuartos. Y si se acaban los cuartos, para los otros se acabaron. A meter mano. Bueno, pero Holford va para la Agencia Libre. Holford también lo hizo bien. Sale de un contrato de 30 millones, la gente lo ve grande. Pero va a coger 3 años o 4 por 60, 80. Al final, 10 menos por año, pero puede conseguir 2 o 3 años más. Cuando tú lo multiplicas, son 60 millones más. No está mal la opción de Al Holford. Garantizar el resto de su carrera con un buen contrato entre 65 y 80 millones de dólares por 3 o 4 años. Nada mal. Porque es un jugador que le cae bien a todo el mundo. De hecho, ¿usted quiere saber algo? Él es un candidato. Si Los Ángeles Lakers de LeBron no encuentran a una superestrella que maneja el balón con facilidad, entonces la opción sería un jugador como Holford, que cuesta menos dinero, no cuesta el máximo, y un jugador como Ricky Rubio, un tipo que pueda manejar el balón de menos nivel, traer en vez de un superestrella, traer dos jugadores que puedan hacer el trabajo con los que ya están ahí. Yo creo que sería una muy buena opción para que el Lakers sea competitivo, sobre todo este año que Golden State va a sufrir de dos de sus principales jugadores, van a estar lesionados prácticamente. ¿Tendremos otro campeón este año? Posiblemente no, Gira. Posiblemente no. Posiblemente Toronto consiga otra pieza. Y se quede ahí. Posiblemente Golden State no juegue la serie regular casi completa con sus dos que le faltan. Después entra Thompson, después puede entrar. No sabemos. Pero cuando entren esa gente, hay que contar con ellos. Exacto. Porque el núcleo se va a quedar intacto. Ahora se pone... El interrogante está en clasificar a los play-offs. Golden State clasifica sin esos dos. Aunque sea en octavo. Sin esos dos va a clasificar. Se meten, se meten. Golden State tiene mejor equipo, mejor equipo que ocho equipos de la NBA sin esos dos jugadores. Que Curry está ahí. Ahora ya deberán ofrecer un buen dinero a Cousy, porque el dinero de la agencia libre no lo van a agotar con los dos estelares que tienen, porque van a aguantar un año más por el tema de la lesión. Ellos por obligación van a tener. No es que ellos son agentes libres sin restricciones. Ellos tienen un año de contrato todavía que pueden salirse como lo hizo Leonard. Exacto. Entonces, ¿para dónde van lesionados? Tienen que quedar así ahí, señor. Tienen que quedar así. Yo ejerzo la cláusula de mi contrato por este año donde no voy a jugar, pero tienen que ejercerla para que recuperándose se ganen 30 millones. Es lo que uno entiende. Por ejemplo, con lo que le pasó a Durán y quizás arriesgándose en un momento en que no estaba en condiciones óptimas, el equipo debe de protegerlo. No, pero el equipo no lo va a proteger en este año. Es el jugador que tiene una opción y para decir, no la tomo la opción de este año, ¿quién lo va a firmar lesionado? No, no hay forma. Entonces, él va a decir, yo la ejerzo por 27 millones, me quedo aquí. Y después me voy. Y luego, si no me firman por el billete, me voy. Señores, nos vemos mañana. Feliz resto de la tarde. Pero esto 27 lo va a ganar. Pueblo Nuevo San...